en un punto de droga se asegura fue a pedir algo para fumar hierba no es muy sincera la joven una pipera en este mundo ella fue a pedir oye mole no hay gente que pase más trabajo en este mundo que los piperos pero a los piperos le dan muchos golpes a los piperos lo engañan a los piperos los maltratan los someten a vejámenes porque ellos cuando se desesperan los piperos hacen cualquier cosa parece que el muchacho del punto era marido de ella o novio de ella dice pero que tú tuviste conmigo ellas han tenido relaciones según dice como se dice en el barrio le daba lo de ella pero vamos a escuchar a esta joven que es muy sincera veamos entonces yo fui a decirle a otro amigo mío que me regalara algo para yo fumar tú querés fumar entonces el muchacho me dice espérate ahora se meta uno en el medio y le dice y me dice mira ya mi mamá que se yo que quita todo el medio que se yo cuando usted no quiere que te estacen para afuera que se yo quita el otro y yo le dije pero es que quito pero no hagas eso porque tú tú estás cansado de salir conmigo que es lo que tú dices porque tú me hagas que el muchacho que viene con la pistola y me agarra y me da un cachazo el muchacho le dice el punto que pasó eso como se llama quien te quería matar pero por qué por qué yo no sé yo no le hice nada a ese tipo para que él me diera así y me dieron un trompón me dieron me dieron un trompón por aquí dos mujeres me cayeron un grupo me agarran por aquí me agarran por los cabellos me agarran por afuera y yo grito grito y el muchacho que andaba conmigo le dijo pero si yo no me meto en problemas de mujeres por qué diablo tú te metes por qué tú te metes porque tiene una pistola le dijo no tiene una pistola por eso porque tú crees que porque tú tengo una pistola tú la vas a matar a ella no espérate tampoco así dale banda dale banda a eso le dijo dale banda dale banda no pues sáquela sáquela por fuera entonces para no matársela aquí mismo que si yo qué le digo bueno dios mío cuando tú escucha este tipo de declaraciones esta joven mira el vocabulario esta joven fue al punto a buscar que le dieran un ching de hierro el tipo le dio golpe parece que tuvo un problema con una de las jóvenes pero pasa mucho trabajo es difícil ser piperos en este país esto no es fácil pero se desespera cuando quiere darle su hierba tú sabes que están los tecatos y están los piperos los consumidores de drogas una cosa el pipero es el que consume marihuana y ellos cuando no tienen esa hierba se ponen locos para ver sus hachicos su finito como dicen algunos date un finito que la gente no pueda llegar hasta ahí hasta ese punto mira como esta joven se ve que una joven y se le ve que su rostro su cara se ve que la vida que se ha dado la mala vida que se ha dado bueno para ella seguro es buena pero se le ve que su rostro se le ve como que que la edad no es pero ella es una joven y fue al punto a buscar un ching de hierba y parece que tuvo problemas con una de las mujeres o novia de uno de los muchachos y él le entró a golpe pero entonces ella fue a denunciarlo y la forma de que no le importa entonces ya ya está en un nivel que no le importa que sepan que ella es ella se fuma su hierba el que llegó a ser pipero terminó eso es una maldición